Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Estábamos muy jóvenes y me ocultó durante mucho tiempo que estaba esperando un hijo mío, pero cuando lo descubrí se fue lejos. Nunca me dejó conocerla y como era una mujer con mucho dinero, me la arrebató. ¿Y cómo se llama? Se llama... ¿Venis? ¿Carvajal? ¿Quién será? Ay, mi amor. ¿Y esto? ¿A qué se debe? Digamos que para disculparme. ¿Disculparte de qué? Pues el mal rato que te hizo pasar, Ivette. Ay, Germán. Mi amor, sé que dijimos que ya no íbamos a hablar de esto, pero no podía pasarlo por alto. Me molestó muchísimo que quisiera difamarte, hablar así tan feo de ti. De lo que dijo Ivette, tú no eres responsable. Sé que me amas y me siento muy orgullosa de ti. Yo también de ti, mi amor. Y quiero que sepas que pase lo que pase. No voy a desconfiar de ti. Y mucho menos voy a creer una sola palabra de las cosas que diga Ivette. Esta vez, dijo la verdad. ¿Qué? Sí. Ella quiere desprestigiarme ante ti por un error que cometí en mi juventud. Un error que no estoy dispuesta a pagar sacrificándome, amor, por ti. ¿De qué se trata, Ivette? ¿De qué es cierto? Yo tuve una hija con Claudio Garza. El código postal para llegar a ti La distancia la va a combatir En este mundo no hay poder suficiente Es el destino que nos une para siempre El código postal para llegar a ti La distancia la va a combatir En este mundo no hay poder suficiente El código postal para llegar a ti Gracias por ver el video